Yo te invito en Yoshi, Lora Amigo, Mauricio, Agustín, Nicolás, San Pedro, el Viejo Dibiquendo un hielo, nesha que un xiu, Dibiquendo un hielo, si que a cúta xa un xiu, A tu cúe con y caguyú Dibiquendo un hielo, si que a cúta xa un xiu, Dibiquendo un hielo, si que a cúta xa un xiu, A tu cúe con y cúta xa un xiu, A tu cúe con y caguyú, быстро atчи xa un xiu, A tu cocunyuyo, Juan de los ídolos Y yo cuan así, vale que acá si yo Llega cuendo yo, pa' punta a mi no cu A tu cueco nega a tu yo Cuá, ya lo sé, pa' punta a mi no A tu cocuño yo, cuá, ya lo sé Llega cuendo yo, pa' punta a mi no Llega cuendo yo, pa' punta a mi no Cuá, ya lo sé, pa' punta a mi no A tu cocuño yo, cuá, ya lo sé Y también mandamos los saludos por el amigo Regina Saavedra Mendoza Allá en la Unión Americana